Tengo que seguir el camino recto Harto de rentar, sin conocimiento Hoy aprovecho el momento, es tiempo de descuento Se agota, regreso a Jorge, haz de vacaciones A todas las ocasiones, ven a viajar por reglores A dejarme chescojones Y decir así está bien, ahora me puedes creer Tan jodidamente bien, lágrimas de alegría Le acercar tus labios a los míos, voy a darte mil besos No fue sencillo, soy bastante complicado Con lío de cuidado Y estar contra la pared Asustado y perder la partida otra vez Ten cuidado Y venir por donde vengo yo No es fácil con tu error Sinceramente tú y yo No hago más en la punción Atónito y desconcertado Perdido en ese mundo Tuve que pasar el mal trabajo Resulta tan absurdo Ven a contemplar La vida que empieza ahora Bajas tus ojos como la aurora Es el despertar Decidimos cambiar Puedo verla mejorar No dejo de estar mal Pero mirame ahora Bajas tus ojos como la aurora Todos glands intervalanın entre lasa Son Depos Decidimos Descublinas Decidimos Descublinas Gracias.